Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a capítulo 5 de La Digital y hoy día estamos con Ignacio Schwab, que es cofundador de Cerrocería Garbalian. Bienvenido, gracias por venir. Y nada, nos gustaría empezar con que nos cuentes cómo empezó este viaje, cómo pasaste de ser, Ignacio Schwab, que no era cofundador de Garbalian, dueño de esta empresa que muchas personas el día de hoy ya conocen. Chévere. Mira, nosotros comenzamos en realidad como un juego esto. Nosotros somos tres amigos del colegio que más o menos cuando estábamos terminando la universidad nos juntamos. Uno de mis socios estudió en Estados Unidos, dos de nosotros estudiamos en la de Lima y justo habíamos terminado con nuestras enamoradas. Habíamos comenzado a trabajar, entonces teníamos tiempo libre, teníamos algo de plata, de no tener ningún ingreso a tener algo de ingresos. Entonces era como todo un cambio. Tenías como que 26 años ya. No, 22, 23. Ah, ¿seías de universidad? Yo estaba en el último ciclo. ¿Qué estudiaron? Dos de nosotros ingeniería industrial en la de Lima y el que estudió en Estados Unidos estudió administración de negocios. ¿Y de quién salió la idea? O sea, estaban tomando chelas un día después de que su flaca las habían terminado. Claro, o sea, no me diste. Sí, en verdad era cero triste. Era todo, o sea, era como, tenemos, estamos jorgeando. Es el negocio más como que bro que puede haber. Claro, y era como, hay que hacer algo, tenemos tiempo y algo de plata. Para nosotros era de cero a algo de plata es un montón. Entonces dijimos, bueno, sería la voz tener un bar. Habíamos tenido la suerte de poder viajar los tres bastante y vivir fuera. Yo viví un tiempo en Alemania. Este otro socio estaba en Estados Unidos mucho tiempo. El otro estuvo un tiempo en España. Y vimos que había un mundo distinto de las cervezas, ¿no? Y bares y todo eso. Dijimos, hay que hacer un bar que haga sus propias chelas. Y vendemos chela hecha en ese bar. ¿Ya habían hecho chelas antes de eso? No, y fue como, ya, chévere, pero no sabemos hacer chela. Entonces hay que hacer chela. ¿Y el plan desde el inicio era vivir de hacer chelas o era simplemente como que un hobby? Era para, o sea, la primera vez que hicimos chela dijimos, mira, si nos morimos, o sea, si nunca más hacemos chela, podemos decirle a nuestros nietos que hicimos chela. Claro, que hicimos chela. Hemos tomado chela que nosotros mismos hemos hecho. Claro. En otros lados, o sea, un montón de gente hace eso. O sea, en Inglaterra, se hizo una cultura de como que hacer tu propia chela. Sí, o sea, es un hobby súper amplio a nivel mundial, que es el homebrew. En Argentina hay un club de cerveceros caseros que tiene más de un millón de miembros. Acá somos pocos todavía. Acá hubo 15. Hay una asociación de cerveceros caseros que está creciendo y tienen una onda súper colaborativa, son súper unidos, hacen cosas juntos y todo, y está chévere, ¿no? Nosotros, en realidad, cuando comenzamos no había absolutamente nada. Hace 10 años no había, nadie hacía chela en su casa, ¿no? Habían 5 gatos por ahí que vimos que hacían chela, había un par de restaurantes, uno a cada uno en Tacna, que hacían su chela y la vendían dentro del mismo restaurante, pero no había una marca. Claro, como que metía en el mercado, con puntos de venta, conocía. Que huele fuera de un punto propio, ¿no? Ya, pero espera, ustedes estaban como que ya, hicieron su primera chela. ¿Cómo fue el momento cuando decidieron, o ya, en serio vamos a hacer esto, vamos a hacer nuestro primer batch de... ¿Pero está contando? Sí, o sea, dijimos, pucha, sí se puede hacer, nos metimos en internet, vimos cómo se hacía la chela, ni siquiera habían videos en YouTube de eso, había muy poco, más lo vimos en un post, o sea, en una página que se llamaba cerveceroscaseros.com.ar, en realidad argentina, donde alguien contaba súper divertido cómo se hacía la chela, ¿no? Y juntamos todo lo que necesitábamos, que eran ollas, damajuanas, cosas de la cocina, ¿sí? Compramos un par de cosas más y comenzamos, ¿no? Sin pensarla mucho, en verdad fue para nosotros, ¿no? En ese momento era cero negocio. O sea, si alguna vez queríamos hacer un negocio era el bar, ¿no? Pero de la chela era simplemente para nosotros. Y de ahí, como decía Diego, o sea, que la primera chela sabía Gloria. O sea, no sé a qué sabía, seguramente estaba horrible, pero para nosotros era lo mejor que podía haber. Demasiado gratificante por lo que le han hecho a ustedes. Claro, era tu propia chela, era, tú has hecho esta vaina, tiene alcohol, sabe a chela, huele a chela. Esto madre, claro. Entonces, tenemos un video incluso de cuando abrimos la primera chela, que lo usamos como parte de otros videos, después se los enseño. Pero se ve la cara de emoción en ese momento y creo que ahí cambió todo, ¿no? Y nos comenzamos a meter, comenzamos a hacer cerveza súper seguido. Bueno, súper seguido era una vez al mes porque tenía, demoraba un mes en hacerse la cerveza. Vaciábamos los bidones donde teníamos la chela, porque eran bidones de plástico. Primero eran unos de vidrio gigantes, pero tenemos uno, ¿no? Entonces necesitábamos vaciarlo primero para poder usarlo de nuevo. Ya, claro. Entonces demoraba un mes, nos juntábamos de nuevo, hacíamos chela mientras nos tomábamos. Y se la chupaban a ustedes, se la dan a amigos y a familia. En una sentada nos volábamos todo lo que habíamos hecho. Fíjate demasiado orgullosos y borrachos. Sí, borrachos. Pero era súper divertido porque tenías que juntarte con tus patas a hacer una parrilla, pero de 14 horas, donde chupabas todo el tiempo y estabas haciendo algo, ¿no? Y así pasaron tres años haciendo chela para nosotros. Nos enamoramos realmente del mundo de cerveza artesanal. Cada vez que uno viajaba, traía todas las cervezas que le entraban en la maleta, todas diferentes, y comenzamos a probar así muchísimas cervezas. Si iban al bar de Miraflores, toda una pared está llena de botellas que nosotros tres tomamos juntos. O sea, cada botella la hemos tomado a los tres juntos. Ya. Y son un montón de botellas. Como ochocientas, creo. Todas son diferentes. Porque cada uno que se ve de viaje traía diferentes botellas, o alguien compraba y las metía. Y teníamos una regla que ninguna botella la podías chupar sin que estén los tres presentes. Claro, tradición. Sí. Y los tres aprendimos un montón. Alguna vez alguien confesó así. Como que bros. O sea, acá... Creo que está chelando. Por ahí sí. O sea, es como... Estaba mi viejo en mi casa y me robó una chela. Y todo como que, ala, no te puedo ver, alucinada. Pero esa chela... Esa chela... Claro, tiene que salir mi jato, alucinada. ¿Cuál fue el momento de transición de cuando dijeron... Escucha, esta cosa... En verdad no saliendo rica, la chela, puede ser un negocio, o por lo menos podemos vendérselas a un grupo de personas como un hobby para simplemente poder seguir haciendo más chela. Comenzamos a hacer cada vez más chela, porque ya era una chambaza, 14 horas metidos en un garaje sudando y haciendo chela para tomar, no sé, 6 litros, después fueron 10, después fueron 20. Después ampliamos un poco, teníamos hasta 40, creo que podíamos hacer en un día, era tope. Y se lo invitábamos a nuestros amigos, nos instalamos en un garaje, comenzamos a hacer un par de cosas de automatización para que se enfríe sola y mejorar un poquito la calidad, cambiamos a hacer un par de... O sea, ingenieros industriales, pero si ustedes saben, su nota está con la cámara de frío y... Más o menos, sí. O sea, adaptamos lo que pudimos, todo cachineado. No hay clases de chelas tampoco en la universidad. No, no. No, pero si eres ingeniero, o sea, el de... El último ciclo que yo estaba en la universidad, todo lo que hablaban me sonaba a chela, ¿no? Yo llevo un curso de tecnología de alimentos y todo lo que hablaban era para mí chela. Ay, ay, en la cerveza eso también es así, sí, sí. Y esto también, sí, sí, sí. El profe te crea un borracho. Sí, de todas maneras. Y así fue como que cada vez teníamos más chela y un punto en que hacíamos más de la que podíamos tomar, invitarle a nuestros amigos y nos decían, ¿no? ¿Por qué no la venden? Y comenzamos... Fue bien graciosa la primera venta. Abrieron un bar de cervezas importadas, porque no había cerveza artesanal, en el primer bar dedicado a cervezas. Y estábamos ahí, no había nadie en el local, acababan de abrir una semana, pero había una chela de Lirium Tremens en barril que no existía en el país y fuimos de cabeza, ¿no? Y comenzamos a ver cómo servían y salió un montón de espuma y nosotros ya teníamos un poco de experiencia en esos temas. Le dije, oye, está saliendo mal. Sí, no sé, que me han dejado acá. Y me metí a la barra, la arreglé. Y le dije, oye, ¿tú cómo sabes esta vaina? Nadie hacía esas cosas de chela, no había sitios de chela. Y no, que nosotros hacemos chela en casa. Ah, man, ya qué, y la van a vender. No sé, todavía no la vendemos. Ya, mira, si haces todo legal, tipo, tienes tu empresa, registro sanitario, todo, yo te la compro. Y así comenzamos, ¿no? Finales de 2011, teníamos todo en regla y comenzamos a venderla en un solo punto de venta en Miraflores. Y de ahí lo demás ha sido todo orgánico, crecimiento full. ¿Y cómo fueron esos primeros meses de ventas? Me imagino que fue súper emocionante. Sí, en verdad, tener chela en un local donde había gente que iba que no los conocías y pagaban por tu producto, es súper loco, ¿no? Ahí dices, ah, la manja. Porque al comienzo todos son tus patas. Pero ahí vas y nos sentábamos en el bar caleta, así en una esquina, y veíamos a la gente cómo pedía. Salió una chela y nos poníamos a mirar cómo, qué cara ponía en los patas, ¿no? Entonces era súper interesante ver cómo algunos decían como, manja, es diferente. O sea, tú le veías en la cara y tratábamos de escuchar y que decían, no sé, ah, manja, está diferente. Ah, qué porquería esto. ¿Y ese llamaba Barbarian? Sí, se llamaba Barbarian desde el segundo año creo que era cerveza casera. ¿Y cuáles fueron como que los primeros sabores que sacaron? La primera fue la red, por eso se llamaba Barbarian Retail también. Todas las cervezas tienen una historia. Estamos con la nena Hopiwitt, ¿y cuál más? Ah, el manja, ¿no? Ahí es como que cada una tiene un tributo a la dirección donde esta pasión comenzó y lo admitimos, somos adictos al lúpulo, por eso creamos esa cerveza intensa en la que el sabor explota y el lúpulo manja. Sí, 174 es la dirección del garaje donde comenzamos a hacer chela. La nena es una cachorrita que rescatamos de frente a la planta y la adoptamos. Entonces le pusimos ese nombre a la chela también. Y tenemos Chaski Porter que viene a ser como una cerveza que te da energía como para correr como un chaski. Y al inicio eran, bueno, dos ingenieros y un administrador. ¿Cómo se dividían las funciones y cómo decidieron quién iba a hacer qué? Una vez que ya digamos, iba a ser un negocio. Al comienzo hacíamos todos todo, porque era súper chiquito. Desde limpiar el piso, los equipos, hacer la chela, cobrar, vender, repartir. Para repartir subíamos la chela a los carros, a nuestros carros y repartíamos. Para ese entonces todos teníamos otros trabajos, ¿no? Esto lo hacíamos en paralelo. Estuvimos un tiempo así, casi año y medio, donde solamente era un side project. ¿Cuál era tu otro trabajo? Yo vendía maquinaria pesada. No sé, ingeniero. Más, cuando me fui a Alemania, David, eso que les contaba, yo armaba las máquinas que vendía acá. No eran maquinarias enormes, ¿no? Para la construcción vial. Pero todo eso fijo te ha sumado en este proceso de... Sí, de hecho. Porque ahora me imagino que tiene un montón de maquinaria pesada y... Pero en verdad no tanto eso, pero sí el saber cómo funcionan las cosas. Yo primero estuve en esa maquinaria pesada, después estuve un tiempo vendiendo grupos electrógenos y después estuve en Siemens, en la parte de turbinas a gas. De Power Generation. Y nada, esto, o sea, de hecho, trabajar en Siemens me sirvió para ver cómo funcionó una corporación grande. Equipos de trabajo de gente súper capa. O sea, en la otra empresa era una empresa más chiquita, familiar, que también te ha dado una visión totalmente diferente donde tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, súper chévere, en verdad, la experiencia previa. Nosotros, nos ha servido un montón crear nosotros nuestros propios equipos. Los primeros equipos los hicimos nosotros. Cuando crecimos, los segundos también los hicimos nosotros. Y los terceros dijimos, ya, pucha, el siguiente crecimiento ya no lo podemos hacer porque eran bien grandes. Pero cotizando y todo, dijimos, hay que hacerlo nosotros. Y nos demoramos, ahí sí nos demoramos un montón, porque son equipos a vapor, que ya entra un montón de diseño y todo, pero sí, finalmente nos demoramos como seis meses y estuvimos dibujándolos, viendo diseños en todo internet, robándonos diseños de China, de todos lados. Y los mandamos a hacer acá, ¿no? Los equipos que tenemos son locales, son diseño propio, este, y funcionan. Y hemos ganado medallas con eso, así que... ¿Por los equipos o por la chela? Por la chela. O sea, si de ahí sale una buena chela, es como hacer tus propias ollas y, no sé, tener un plato que gana. Que gana, ya, ya. Y cuando hicieron escalar, ¿cuáles fueron como que las primeras contrataciones de equipos que hicieron, tanto humano como de capital de maquinaria, de todo? O sea, ¿cómo fue ese proceso de decir como que ya, estamos en un bar, estamos produciendo X cantidad de toneladas, pero esto ya lo queremos escalar, lo queremos llevar a todos los restaurantes? Claro, imagino que fue el momento en el que tuvimos esa conversación, como que todos vamos a tener que dejar nuestro trabajo actual y dejarnos de lleno a esto. Y hacerlo crecer. Estábamos en el garaje con un cliente y comenzó a crecer. Llegamos a tres, ya no entrábamos ahí, porque comenzamos a agarrarnos el garaje del costado que era de la mamá de Juan Diego. Entonces nos botaron, nos fuimos a otro sitio, que era para nosotros súper grande, donde nos íbamos a quedar dos años. Pero a los seis meses lo llenamos de nuevo, ya no entrábamos, pasamos de tres a ocho clientes. Todo en draft, o sea, de chop. Y llegó ese momento a los seis meses que ya no entraba más y dijimos, pucha, hay que pensar bien si es que nos queremos mover de nuevo, hay que hacer algo que soporte un crecimiento a cinco años por lo menos, para no estar moviéndonos de nuevo. Pero ya suponía una inversión fuerte. Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, o esto se queda como un hobby que da plata y se mantiene solo, o nos metemos de cabeza e invertimos todo. Y eso hicimos, fuimos los tres, cada uno al banco donde tenía su plata y como todavía estábamos trabajando, dijimos, ¿cuánto me puedes dar? Dame todo. ¡Qué cheque! Lo metimos de cabeza y de ahí fuimos renunciando de a pocos, porque la empresa no podía sostener a Brandon ninguno. Claro. Fue más un leap of faith, así. Que es necesario. Sí. No, que es necesario. Entonces yo dije, ya, bueno, yo voy a renunciar primero, no sé qué, me preparé, ya estaba listo. Y me llama mi socio y me dice, ay, weón, me peleé con mi jefe y... Y ya lo sé, claro. Y digo, ¿qué? Y yo me quedé con esas ganas como... Que es el primero. Es que me imagino, esto es el último... Yo tenía el cerebro partido en dos entre mi chamba y Barbarian, y ya no daba más. O sea, y en la chamba escapaba un ratito y hacía vainas de Barbarian. Mandaba mails o... Mandaba mails, hacía un par de dibujos. Es que me imagino demasiado esos dos meses previos a que renuncian, que estás en una reunión, no sé, perdiendo un presupuesto, o una cosa así, lo único que piensas es, ¿podrías estar haciendo chelas ahorita? Claro, o sea, podría estar repartiendo, pucha. O sea, dentro de todas esas vainas, un día nos llamaron de Astrid y Gastón. O sea, tenemos seis clientes y nos llamaron de Astrid y Gastón a decir que Gastón quería probar nuestra chela y todos estábamos en la chamba, tipo en Surquillo, San Isidro, la planta estaba en la molina y Astrid y Gastón estaba en Miraflores. Nos dijimos, ah, ¿qué hacemos? Pero te dijeron un... Pero esa llamada fue como un... Tienes media hora para ir a Araston. Era como... Eran las once de la mañana y fue como... A las seis tienen que estar acá. Ya. Entonces fue como... Y hicieron... Y no teníamos botellas. O sea, era... Tienes que conseguir botellas, ir a la... Te dijeron la máquina de frío, el barril, el CO2, los vas... O sea, que tú tenías que llevar... Te dijimos, ya, hora de almuerzo, nos fuimos volando. Dos de nosotros nos fuimos volando, trajimos las cosas. Porque uno no puede cargar todo tampoco. Las cargamos en el carro de uno, volamos, seguimos chambeando, llegamos tarde, o sea, no almorzamos ese día, igual llegamos tarde. Y a las seis en punto salimos volando a Astrid y Gastón, instalamos todo y Gastón probó la chela. Ni siquiera nos dejaron verlos, era como un rockstar, ¿no? Nos pusieron en el patio de atrás, estábamos así, con ropa de chamba. Esperando a que, claro, el asistente de Astón te... Sí, que le diga, ya, bueno, Silvana, ¿no? Y que hija de Astón. Este, le gustó, le pusieron el menú de gustación, que de hecho era como, ah, su... Un menú de gustación del mejor restaurante del Perú. Estábamos en ese momento en Hensley, que no sé si lo conocieron, un par de skaters. Es que, es que tiene una rampa, creo, que es demasiado humo, que es demasiado russo. Rebelde, ajá, sí. Todo oscuro. Claro, un motografe tiene pared. Sí, si alguien pega un stick en la pared, a nadie le importa. Y el siguiente cliente fue Astrid y Gastón, ¿no? Entonces era como, ¿qué es esto, mangas? Teníamos seis clientes en ese momento, entonces... Y cuando estaban debatiendo como que renunciar, ¿ustedes qué consideraban que era su pasión? Como que las chelas, la logística de producción, el simple hecho de emprender y trabajar para sí mismo, como que cuál era su estado mental. Creo que nunca pensamos en eso. Yo creo que lo que estábamos pensando era, estábamos haciendo una puesta all-in por la chela. Y ni siquiera lo sentí así, creo. Fue como, era natural. Tenía dos cosas en la cabeza. Mi chamba de nueve a seis. Y por otro lado tenía esta vaina de chelas que me encantaba. Pero una apuesta súper fuerte. No existía el mercado. O sea, no era que puedo ser como este pata, ¿no? Era, vamos a ver qué hay. No, eras el único, pero susto las marcas comerciales. Había unos cuantos, pero éramos súper pocos. Éramos cuatro, creo, compitiendo en ese momento. Fijo, o sea, los benchmarks de otros países, de que hoy en países como Argentina, Estados Unidos, en Europa sí hay una cultura mucho más grata de chelas tradicionales. De repente eso sí era un poco más como... Pero igual no es ni tanto, es como un por ciento del mercado. Sí, y además lo veíamos como otro mercado que no era tan comparable, ¿no? Argentina siempre lo habíamos visto más desarrollado que nosotros. Chile también. Colombia casi no había nada que se vieran, ¿no? Entonces, para afuera, o sea, fuera de los... Tipo, en Perú, ver a los otros países no veías tanto, porque son cervecerías chiquitas, más locales, ¿no? Entonces, sí, fue más que nada una apuesta nuestra, por decir, ya, vamos con todo. Hicimos un sitio de 500 metros cuadrados, que era el terreno de la mamá de uno de mis socios. Lo construimos para que sea un local, o sea, una cervecería, pensando en un crecimiento futuro, ¿no? Entonces, para no mudarnos, sino solamente cambiar equipos. Entonces, eso demoró un tiempo, unos cuatro o cinco meses. Construimos todo, nos mudamos, comenzamos a embotellar. Y hacia fines de año, tipo en noviembre, yo renuncié a mi trabajo ahí, si ya no podía más. Diego, que es mi socio, que renunció primero, no había cobrado un sueldo por nueve meses, creo. Entre yo, yo no cobré un sueldo por seis meses. Veníamos de buenos trabajos los dos. Y, pucha, era construir algo que no existía, ¿no? Nos pusimos a vender chelas tocando puertas. Yo iba con un cooler, con chelas frías, tipo restaurante, restaurante, diciendo, hola, es el dueño, tengo cervezas artesanales, no sé si las quieren probar, y venderlas acá. Y abría chela por chela. Teníamos tres estilos, creo, en ese momento. Y abría chela, servía un poquito a él, o un poquito a mí, porque nadie toma solo. Entonces, era contarle la misma historia todas las veces. Todas las veces, todas las veces. Parecía así. Dijo raro, pensaba. Sí, te juro que ya habían días que hacía cinco, seis de esas al día. Es un montón, porque te demoras como una hora en cada uno. Y ya, yo hablaba, y yo sentía que estaba en el costado mío, escuchándome a mí hablar así. Hablaba en automático, ¿no? Da igual. Creo que la gente se olvida de como que todo ese proceso. O sea, ahorita ven que la marca le está yendo recontra bien, pero se olvidan de todo eso. Y el hecho de que los tres hacían todo en un inicio, ¿no? Mucha gente pensaba, ustedes como ejecutivos, probablemente contrataron un montón de gente que hacían toda la chamba dura, y ahora como que no, ustedes están limpiando el piso también. Me ha hecho acordar demasiado a cuando no teníamos a Sandra viendo recursos humanos. O sea, nosotros en una agencia hemos crecido un montón de nuevos. Hace dos años éramos 10, ahora somos 30 personas. Y en la agencia hay bastante rotación. Ahora no tanto, pero mientras querés, es un montón de rotación. Entonces, Diego y yo entrevistábamos como locos. A veces necesitábamos dos community managers y un redactor creativo porque entró un cliente. Y porque entró un cliente y en dos semanas necesitábamos a tres personas. Entonces, para entrevistar, o sea, para contratar a uno, entrevistábamos como, no sé, seis, siete, ocho. Entonces, teníamos que hacer 16, 18 entrevistas en una sola semana. Un día entrevisté a 15 personas en un día. Casi se desmayaron. Y cada entrevista era de media hora, sin parar, no almorcé. Y era bien chistoso porque siempre estábamos los dos. Y igual, uno hacía las preguntas, que eran las mismas preguntas. Tenemos ocho preguntas que eran así. Y esas son las ocho. Y ahí el otro, y ahí el otro era, ya bueno. Y él te va a contar sobre la agencia. Y el otro le contaba sobre la agencia. Mira, somos una agencia de marketing, somos socios, empezamos así, creemos en esto, estamos hasta. Y era el mismo discurso. O sea, tal cual, disco rabiao. Y ya, y ya. Y ahora también, si una entrevista desde el principio como que notas de que no va a la relación, tal vez la puedes apurar un poco más, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, no nos íbamos a subir de ninguna manera, entonces era como que, de nuevo, nos cada entrevista desde el principio. Ni siquiera sabíamos a qué tipo de persona estábamos buscando. Entonces era como que, ya, si bien me íbamos a tener una muy buena entrevista con esta persona. Y era tal cual como tú dices eso, de que, por ejemplo, Diego, o sea, me tocaba a mí y ponte, porque la otra vez había contado, Diego, y yo terminaba de preguntar y decía, ya, bueno, y Santiago te va a contar sobre base media. Y para mí era como si hubiese un botón de la historia de base media y lo aprietas y entran automáticos y tal, 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 tal. Y ahí se iba a entrar otro, porque era como que te toca y él está contando la historia. Me parece que dijiste algo súper interesante que creo que mucha gente que quiere emprender no considera, que es que puedes primero tomar ciertas acciones mientras todavía tienes un trabajo sin tener que mandarte desde un inicio. Creo que muchas personas están con esta dicotomía de como que me quedo en mi trabajo y nunca emprendo, o me mando con todo y es este gran salto que le tengo un montón de miedo y renuncio a mi trabajo, que como tú dices, te puede estar pagando súper bien y son una vida chévere. Pero puedes justamente, simplemente analizar qué es lo que quieres hacer y en tu tiempo libre, sea volviendo de la chamba a las 6, 7, 8 de la noche, darte unas 2, 3 horas al día para tomar esos primeros pasos, para ver si en primer lugar el mercado valida tu idea y poco a poco ya puedes ir soltando el tiempo, tal vez hasta en un momento cambiándote de trabajo a un trabajo que tal vez requiere menos de tu tiempo para luego darle un poco más de tiempo a tu emprendimiento sin dejar de tener recursos y así ir transicionando un poco. Creo que mucha gente no considera esa opción. Eso es totalmente y ahora creo que con todo esto de los libros de motivación y todo eso, hay personas que reciben un mensaje equivocado que es, ah, manda toda la mierda y renuncia y patea el tablero y comienza tu vaina, ¿no? Y terminas con gente que no sabe qué hacer bien y como que renunció sin idea clara y todavía no ha comenzado y tiene más tiempo del que necesita porque, pucha, al comienzo no todas las startups necesitan un montón de tiempo al comienzo, en realidad. O sea, salvo que seas un programador y seas todo el día programando, hay un montón de negocios que puedes hacer en paralelo porque son, no sé, vas a comenzar con 5 o 10 clientes que los puedes manejar en tu tiempo libre, ¿no? Entonces, creo que todavía hay un poco de eso de, ah, manda todo el diablo y tú sé tu propio jefe y finalmente terminas sin plata para invertirla en esto, ¿no? Yo creo que tenemos más tiempo de lo que pensamos, este, si te pones a exprimir tu tiempo, ves a gente que hace, no sé, que tiene hijos y además tiene una chamba de todo el día y además está estudiando una maestría todos los fines de semana y pucha, ahí se jaga. ¿Cómo hace este para Juan Tenis? Y hay otro que, no sé, tiene una chamba que terminan a 5 y ya no hace nada más. Y se quejaba que no tiene tiempo. Claro, no tengo tiempo para empezar mi negocio. Si tienes tiempo, solo que estás desordenado. Y son excusas, ¿no? Porque sí requiere ciertas cosas como dejar el Netflix, probablemente dejar de pasearte todo el día en Instagram, No jugar pichanga cuatro veces por semana. O sea, a veces creo que tienes que primero darte prioridad a ti mismo para luego, una vez que consigas lo que tú quieres para ti mismo, darle prioridad a los demás y requiere cerrarte de ciertas cosas. Y también, claro, concuerdo demasiado con lo que dices porque hay como esta especie de presión por eso, esa presión de como que sí, tienes que ir de tu pasión y tienes que chuntar a la primera y tienes que ser rápido. O sea, hay mucha gente que dice son chivolos más que nada. Es como que ya, voy a emprender y ponen un app y pasan seis meses y todavía no son millonarios y ya lo dejan de lado y se desincentivan y dicen no, esto no funcionó y no lo ven como un proceso súper gradual en el que ni siquiera has pensado, o sea, ¿por qué has puesto un app de eso? O sea, ¿está alineado con tus intereses y te gusta esto? ¿Es algo que has hecho antes? Y no, o sea, como son decisiones de la nada. Es que es mucho más fácil fallar que darle, ¿no? Este, y finalmente tú lo que quieres es que esto arranque, necesitas meterle tiempo, necesitas sacrificar algunas cosas si es que tienes que hacerlo, o sea, y si es que prefieres realmente el negocio a, no sé, pasar un fin en la playa, ¿no? Nosotros, si teníamos una vida social, o sea, bien activa, éramos súper chigolos, teníamos 22, 23 años, y para hacer chela necesitábamos los fines de semana, entonces lo que hacíamos era que nos turnábamos y habíamos alquilado una casa en la playa todos, este, y un día, un fin de semana le tocaba a uno que no juergueaba, estaba ahí, o sea, juergueaba, pero no tomaba nada, ¿no? Y estaba todo el día ahí, este, con la gente y a las 3 de la mañana se iba a dormir porque a las 6 de la mañana tenía que irse desde el kilómetro 100 hasta la Molina solo a hacer chela 14 horas, entonces, esto era la etapa en la que ya tenían 6, 7 clientes y todavía, ¿no? Sí, exacto, por ahí todavía, no, y teníamos otras chambas, entonces, o sea, me gusta un montón tu historia porque, o sea, como que poco a poco ha ido tomando forma esta empresa que en el fondo solo es lo que a ustedes les apasiona y lo que a ustedes les gusta, ¿no? O sea, hasta, empezó como un juego, se podría decir de que, o sea, claro, me imagino que para ti no se siente como chamba hacer chelas, ir a la planta y probarlas si quieren, Pero, en verdad, te ha ido cambiando un montón, hemos ido delegando todo, pero, o sea, nos encanta lo que hacemos, nos encanta el mundo de la cerveza artesanal, este, pero nos encanta también el tema de los negocios, creo que, que ir creciendo un ritmo tan fuerte te saca un poco del día a día, te pone un poco más en un plano más estratégico, este, más gerencial, y tienes que ir delegando porque si no, te estancas, o sea, lo que digo siempre es, tú tienes, tú tienes una cantidad de tiempo en tu día y por más que seas el mejor del mundo en lo que haces, ponte que eres tan bueno que haces la chamba de cinco personas a la vez, pero es de cinco y no vas a crecer más, si tú puedes delegar eso, no tienes límites, simplemente sigues creciendo, ¿no? Entonces, delegar es súper importante poder darle la chamba a alguien que lo hace mejor que tú, probablemente, Ahora tenemos dos personas que son ingenieros de alimentos que hacen la chela, o sea, ellos han estudiado para esa vaina, ¿no? Nosotros somos ingenieros industriales, estamos más metidos en máquinas que en alimentos, o sea, por estudios, ¿no? Ahora, los estudios yo creo que te dan una base simplemente para poder tú desarrollarlo, ¿no? Te dan criterio para pensar, para, no sé, hacer un poco, para tener una idea de lo que estás haciendo. Yo sé que ustedes odian un poco el tema universitario, así, pero yo creo que, o sea, a mí, yo no lo considero sagrado ni nada, pero yo considero que te da una base y te ayuda, te enseña a pensar distinto. No, de todas maneras, o sea, yo creo que tienes que ir a la universidad de todas maneras si es que todavía no has encontrado esa vaina que estás seguro que es tu pasión y la que puedes vivir. Sí, o sea, y además es raro, pero a mí siempre me ha gustado el tema de ingeniería, cuando era chivolo estaba metido en el capot del carro de mi viejo viendo como él arreglaba el carro, todo eso, yo desarmaba mis juguetes, mi otro socio que es ingeniero industrial también tiene la misma onda y creo que somos dos de las pocas personas que decimos, yo he usado casi todos los cursos que he aprendido en la universidad. De verdad, casi nadie dice eso, todo el mundo dice, nada, tres cursos de la universidad. Elegiste demasiado bien tu carrera, entonces. Me gustó un montón, en verdad, o sea, desde termodinámica, física, diseño, yo me metía, me bajé un programita de 3D y comencé a hacer los bares y los bares los diseñé yo básicamente, después con diseñadores interiores, ahora ya trabajamos con arquitectos, pero hasta la ampliación de la planta le hice yo en 3D, o sea, nos ha servido esos cursos que pensamos que no nos iban a servir para nada, disposición de plantas, acarreo de materiales, todo lo hemos usado, en verdad, cómo poner el pallet, cómo distribuirlo mejor, todas esas cositas que tú dices y aunque no lo uses, lo que yo he notado en especial de carreras como tal vez ingeniería industrial y administración, yo estaba en ingeniería y rápidamente me cambié a administración, pero lo que noté es que ambas carreras son súper amplias, entonces te permiten ver un poco de todo y más o menos aterrizar qué es lo que te gusta y luego obviamente así es un camino y ya requieres de tu propio autoaprendizaje y ser autodidacta para ya ver cómo lo aplicas y que aprendes fuera de la universidad, porque la universidad te va a dar una base. Sí, es eso, es darte una base y en verdad yo creo que finalmente tú eliges el camino por el que hagas, yo tengo amigos industriales que están en bancos en Manhattan, otro que está en recursos humanos acá, otro que está en maquinaria pesada, nosotros que somos emprendedores, o sea, es súper amplio, ¿no? ¿Y qué has aprendido desde que se volvieron mucho más corporativos como mencionaste, desde que dejaron un poco ya la gestión de hacer la cerveza a un poco más ya manejar la visión de la empresa y marcar todos los planes, digamos, de largo plazo, ¿cómo cambiaron un poco las funciones de los tres? ¿Qué les vacila hacer ahora? Claro, o sea, tu día a día, ¿cómo es? Lo que más cambió y yo creo que lo que más importante fue fue saber dividirnos las funciones, ¿no? y no tropezarnos entre nosotros. Yo considero que ser una empresa con tres cabezas es súper valioso, o sea, poder confiar tanto en mis socios que, no sé, tengo uno que se encarga de bares, otro se encarga de planta y yo me encargo de marketing y proyectos y cada uno confía en el otro lo suficiente como para decir, tú míralo hasta donde veas, ¿no? Y por ahí hay cosas que la vemos entre los tres, pero finalmente, no sé, en marketing, si hay algo que no nos cuadra de los tres y yo me pongo necio con una cosa, ellos se ponen necios con otra cosa, les digo, espera. Confíen en mí. Sí, o sea, lo voy a ver, como, ya, finalmente, siempre hay discusiones porque es como una familia, esto, te peleas con tu hermano, te peleas a patadas, No, así es, no, y aparte, es demasiado saludable, ¿no? porque escucha las permitidas de resto, hay unas ideas, o a veces, tú estás muy convencido de algo y el socio, no de otro socio, no de otro, te aterriza eso, has pensado en esto y tú a la, sí, es que es súper importante tener esa confianza de poder mandarla a la mierda con todas sus palabras y cinco minutos después tomarte una chela con ellos, ¿no? Exacto, eso es lo que tenemos, creo que nosotros, algo que creo que tenemos nosotros muy bien en nuestra relación como socios y creo que es lo que debería tener toda relación de socios es tener la misma visión a largo plazo de lo que se quiere lograr de acá a uno, cinco, diez años y luego obviamente van a haber fricciones en las decisiones del día a día, o sea, nosotros discutimos por el post debería ser así o la campaña debería ser así. O si cobramos siéndoles más o siéndoles menos o si nos sentamos así o nos sentamos así o si nos sentamos así. Sí, todo. O hasta contratar una persona o otra persona pero nunca discutimos sobre las cosas grandes. Exacto, y más general los valores más más importantes, ¿no? Sí, nos peleamos hasta qué cuadro va a la izquierda del otro, o sea, huevas y te puedes pelear media hora por eso y fuerte y con más gente en el cuarto pero no sé, ya sabemos que es porque, yo una vez leí en un libro de Mark Cuban que dice, ese libro lo leí, lo único que saqué es esto, ¿no? porque defiendes una idea en la que tú crees un montón, si no te importara tanto dices, ya, saqué algo como quieras, pero si tú crees que es la decisión correcta te vas a pelear y el otro también está peleando por lo mismo, entonces hay fricción y finalmente si conoces tan bien a esa persona, pucha, llegas a un puerto y algo decías, o sea, finalmente esas decisiones así además no son generalmente trascendentales, porque las trascendentales generalmente estás alineado. En el final vas a decir con Santiago sede me esta y Santiago me dice sede me esta. prefiero o sea, ya saqué que el cuadro esté en un sitio donde no me gusta a quedarme sin socio. Sí, y si no funciona lo cambias, pero lo importante es que en lo trascendental y lo importante si estamos de acuerdo, entonces el resto en verdad son cosas y poco a poco también vas aprendiendo en qué es mejor cada uno, por ejemplo, antes sobre contratar teníamos un montón de fricción y ahora creo que Santiago es mejor contratando personas que yo porque yo me fijaba tal vez mucho en las habilidades que tenía la persona en ese momento dado cuando lo estaba entrevistando y tal vez me ponía a hacer preguntas tal vez muy técnicas para saber si sabe, para si puede cumplir la función hoy y Santiago era mucho mejor quedándose callado en la entrevista y simplemente sacando un feel de cómo es la persona y cómo va a cuajar con la cultura y al final le cuentas internamente cuando contratamos a alguien le podemos enseñar todo así que no importa y al final largo plazo era una mejor visión de contrato y ahora él se encarga de eso y de nuevo por ejemplo él está mucho más metido en ventas que yo y al principio tenemos un problema que es que los dos somos súper apasionados y nos encanta la empresa por ende los dos queríamos hacer todo hay que hacer una nueva web yo la quiero hacer él también hay que hacer un video institucional yo la quiero hacer él también hay que cómo vamos a correr una oficina los dos queremos hacerlo entonces uno vamos a movernos mucho más lento si es que los dos hacemos todo los dos estamos dedicando todo nuestro tiempo a ver los mismos problemas porque vamos a ir mucho más lento y llega ese momento en que dices sabes qué vamos a avanzar mucho más rápido llegar mucho más lejos y simplemente los dos vemos cosas distintas y confiamos cada uno en el otro claro sí totalmente antes nosotros también nos dieron a entrevistar el comercio todos queremos empezar y ahora es como y uno no podía y teníamos que moverlo y el otro no podía y ahora es como ya o sabes que no puedo andar tú exacto no hasta hasta a veces por ejemplo yo me acuerdo la primera vez que me quedé solo con la agencia porque somos una empresa de servicios entonces tienes que estar todos viendo los clientes etc la primera vez que me quedé solo con la agencia estaba como aunque creo que en un año y medio nunca me he quedado yo solo con las 30 personas acá hasta se sentía raro que decía que son porque lo más útil sería que por ejemplo yo me quedé una semana acá en la agencia cuidando todo lo que tenemos y viendo que todas las operaciones estén buenas y Diego esté fuera de la agencia buscando nuevos clientes buscando nuevos tratos reclutando gente armando propuestas y cotizaciones que tanto mucho más lejos llegaríamos hacemos eso y tiene como que dos lados creo que la recomendación típica que es como que si te vas a juntar con alguien júntate con alguien que tenga los expertices o sea totalmente lo opuesto que tú para que esta persona vea A y tú veas B en ese sentido nosotros no lo tenemos porque para mí Santiago es la persona más parecida a mí que conozco de planeta ¿no? pero a la es más todos tenemos el mismo tipo de personalidad hay un examen que es el Myers-Briggs que tiene 16 tipos de personalidad y los tenemos exactamente el mismo tipo de personalidad ENFP pero a la vez también tiene su lado positivo de que hay menos estas fricciones por lo que queremos ¿no? y poco a poco vamos a ir aprendiendo en qué nos diferenciamos pero sí y es súper básico poder entender en qué es mejor el otro que tú mangas y es raro al comienzo admitir y todo eso pero después te suma y hasta te vas alejando tú mismo de eso y se lo vas dejando porque confías en esa persona y tú puedes avanzar mucho más no, y hasta te diría que por lo menos en nuestro caso no es un tema de quién es mejor en qué sino quizás está más bravo todavía reconocer que el otro puede ser igual de bueno que tú en varias cosas sí ¿no? entonces por ejemplo si Diego va a ver estrategia con un cliente o yo voy a ver estrategia con un cliente digo probablemente tomemos caminos distintos pero yo confío en que los dos caminos van a ser buenos ¿entiendes? y ya a un nivel más macro yo creo que él va a acertar más de lo que sea equivocar en todas las decisiones que tome con la empresa si tú dices que ver todo entonces es como que claro ya manos sueltas sí y al final todos se van a equivocar tarde o temprano este qué romántico un momento sí sí pero al final todos se equivocan o sea tienes que seguir dándole para adelante si estás buscando un socio perfecto no existe no no hay y tampoco o sea yo no soy un socio perfecto no nadie pero cheres que eran patas antes sí eso ha ido un montón porque en verdad sería bien solitario emprender estando solo es bien difícil y hay gente que se manda y esa es mi primera recomendación cuando alguien me dice oye Diego quiero emprender esto ¿qué te parece? yo es como que confíete un socio porque pero hay grandes chances hay grandes chances siento que te rindas hay grandes chances hay grandes chances que creo que te rindas cuando cosas se dan mal si es que no tienes a alguien que cuando tú estás bajo esa persona te la sube y viceversa pero también es mejor estar solo que mal acompañado eso también eso es peor si no tienes un buen socio te vas a pelear y si te peleas con un pata nosotros éramos cuatro socios cuando pasamos en la agencia y duramos dos meses sí es que no se puede y ahí nos hemos ido vivo por nuestro lado necesitas a alguien como digo que lo puedas mandar a la mierda yo creo que esa es la prueba de fuego si puedes mandar a la mierda y seguir siendo patas está todo bien y para cambiar el tema hoy en día ¿en qué están? ahorita o sea esto fue creciendo muy rápido ¿cuántos años tienen? la empresa tiene casi ocho el 2000 fines del 2011 comenzamos nos mudamos en el 2012 a la segunda planta en el 2013 nos mudamos a Guachipa comenzamos a hacer más chela yo renuncie a finales del 2013 este pasamos a hacer botellas pasamos de tener ocho clientes a 159 meses eso fue súper explosivo me imagino que ahí aún les ha pasado que tenías burnout o sea que ya trabajas tanto que o sea esas semanas en las que ala no puedo dejar de trabajar tengo mucha agua es que no lo sentía así creo era como era lo que yo hacía cuando estaba despierto hacía eso era así pero en ese momento escalar lo que probablemente faltaban eran procesos si pero es que era a la mala era avanzar el jazo ya tengo 500 bajas a la vida que chucha y las haces y nos íbamos a Cusco a buscar clientes y te ibas a Cusco y tenías un presupuesto así para visitar a todos los clientes que podías entonces al día decías 6 clientes que es un montón porque todos tomaban chela en altura y al día siguiente igual, igual, igual y ahí te regresabas y llamar a todos y después de eso en paralelo estábamos viendo la ampliación de la planta que es la que les dije que diseñábamos y todo eso y la hicimos comenzamos a crecer un montón pasamos de equipos de 300 litros por cocción o 200 litros por cocción a equipos de 2000 litros por cocción entonces y ahí ya subimos mucho más comenzamos a crecer un montón ya no tanto limitado por la producción sino por todo lo que podíamos hacer en el 2016 comenzamos con los bares abrimos el bar en Miraflores 2017 abrimos el bar de Barranco 2018 abrimos el del Jockey este año abrimos uno en Joy ya tenemos 4 y este año vendimos la empresa la parte de cervecería a ZX Ventures que es la parte la aceleradora de negocios el Venture Capitalist de Ambev la cervecera más grande del mundo todo el cervecería y los bares nos lo quedamos somos 100% dueños de los bares de los actuales y de los que vengan obviamente también la inversión va por nuestro lado como fue esa decisión abrir todos los bares con el nombre de Barbaria Ángel les dé la gana si tenemos la producción de cerveza hay a ese hermano exacto les compramos la cerveza pero hay acuerdos por todos como fue esa decisión sentimental es como vender a tu perra ajá exacto si sobre todo en cerveza artesanal es distinto porque yo veo tiene más amor ahora estoy he hablado mucho con emprendedores digitales con emprendedores digitales que su día a día es buscar quien los compre es buscar Venture Capitalist es irse a ferias es vender equity cada tres meses exacto y usar eso para revalorizar la empresa para luego vender otro pedacito pero más caro y hay bootcamps de estos hay todo hay todo un tema de cómo vender tu empresa y en el tema de cerveza artesanal tú comienzas siendo un rebelde que se reveló contra el imperio como Star Wars como Star Wars siendo contra el imperio así que es la cerveza grande que en verdad nosotros o sea si bien siempre fuimos tema de revolución nunca nunca se nos hubiera ocurrido pelearnos con el gigante porque sabíamos que nos podía aplastar en dos segundos tienen un monopolio prácticamente tienen un montón o sea tienen un mercado enorme en el Perú han ido comprando ha habido un montón de jugadas ahí de pero son como el 97% del mercado por cómo me lo has contado o sea siento que tu tu viaje por así decirlo no era sobre ganarle a Pilsen sino como oye yo quiero vender la chela que a mí me gusta y ser feliz haciendo eso y ir a abrir un mercado aparte o sea no mirando los costados por así decirlo nos pusimos arriba en precio nosotros decíamos calidad también pero calidad es un tema subjetivo que es calidad si no entiende el tema de calidad este entonces como que comenzó así súper fuerte para nosotros el tema de irnos más por qué hacer y ponernos en otro mercado que pelearnos con Bacus nunca dejamos de tomar chelas de Bacus prefiero mil veces un artesanal pero si me invitan a una Pilsen no lo hago caras feliz me la tomo hay chelas que no me gustan y ahora tampoco me gustan las mismas no es que después de esto ahora tomo todo pero en el mercado lo que iba es que mercado de cerveza artesanal tienes así la camiseta súper puesta de este es artesanal somos anti-industrial y cuando vendimos fue súper raro pero la comunidad de cerveceros como pudiste qué pasó no estoy molesto pero soy desechilado es como un FIBO que el Barça se lo compró Real Madrid sí una cosa así pero finalmente sabiéndolo como negocios esto es súper chévere nos dijeron nos han dicho de todo desde que nuestros viejos nos regalaron todo y tuvimos todo ahí puesto la gente asume sí la gente asume sí o que pucha ahora son industriales ya se fueron al lado oscuro una cosa así pero a mí lo que lo que me llama la atención es que digan han vendido su sueño es como pucha un tiempo lo pensé y dije estoy vendiendo mi sueño y después te pones a ver todo lo que viene y eso no era ni el sueño de mi sueño o sea era una cosa como comprar los equipos que vamos a comprar ahora crecer el ritmo en que vamos vamos a crecer 10x en 5 años que es imposible con la plata de tu bolsillo no se puede no es posible ¿y ustedes también van a estar involucrados en la empresa? seguimos siendo seguimos siendo cabeza de la empresa seguimos en los mismos puestos en los que estábamos tenemos ahora un board y gente encima a la que tenemos que reportarle pero somos los que tomamos las decisiones del día a día estamos muy metidos en las decisiones de hacia dónde va la empresa y te permite también o sea hacer llegar tu producto a más gente porque el poder de distribución que tiene esa empresa es gigante y es otra cosa y por lo contrario si no estarían cerrándose o cerrándote para que llegues a más puntos de venta ¿no? sí o sea los cerveceros artesanales bueno nosotros incluso fuimos de los que fundamos la asociación de cerveceros artesanales Diego y Juan Diego han sido presidentes yo he sido miembro del directorio también desde que comenzó hasta el día que terminamos ser presidente de la asociación de cerveceros artesanales está en unos bragging rights o sea ni siquiera porque soy directorio es una cuerda pero vos sabés quién soy y además está prohibido dentro del directorio ponte si me entrevista el comercio decir bueno sí yo soy el presidente de la asociación o sea si ellos te dicen no vas a decir que no eres exacto porque finalmente lo que buscabas es un bien común y ahora desde que salimos nosotros se han unido más que nunca y está chévere han hecho un montón de campañas juntos están participando más en eventos juntos porque tienen que hacer un frente a lo que viene de hecho se han unido con ustedes sí pero todo bien sí han sido nuestros patazos porque más que es un mercado bien raro porque tu competencia terminan siendo amigos tuyos y yo tomo la chela de los otros ellos tomo mi chela pero en cierta medida ustedes han marcado este camino para que el resto de personas también abran sus propias marcas de cervezas artesanales sí ahorita los cerveceros artesanales yo entiendo está como que hay cierto recelo hay cierto miedo a qué va a pasar ¿no? qué va a pasar ahora que nosotros formamos parte de esto y tenemos una espalda financiera más grande y vamos a entrar lo que va a pasar es que vamos a llegar a más puntos como hemos ido haciendo nosotros comenzamos de cero y hemos comenzado a abrir mercado yo siempre digo que es como entrar a la selva con un machete y vas viendo a dónde te compra o no te compra y no y o sea cuál es el camino por el que va a la chela y el que llega después tiene un camino un poco más marcado igual tienes que hacerte camino porque no es fácil pero hemos entrado a muchos puntos de venta donde hemos sido los primeros en entrar y han ido o sea ese mismo cliente ha dicho pucha ya ok yo soy yo vendo cerveza artesanal vendo barbarian pero también quiero otra cerveza y ahora lo que va a pasar es lo mismo pero por mil o sea vamos a entrar a puntos de venta que no existía la cerveza artesanal y ellos también van a seguir entrando lo más difícil de la cerveza artesanal es hacer que la gente la conozca la pruebe y le guste y diga ¿cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal y una cerveza no artesanal? te pregunto porque o sea claro tú me dices cerveza artesanal y me imagino ustedes tres en su baraje con mangueras de jardín en verdad que ni siquiera deberían estar ahí depende de la fábrica o tu método pero depende de qué porque en el año 5 de tu empresa tú tenías una fábrica de 500 metros cuadrados o sea eran tres ingenieros con sistemas o sea eso sigue siendo artesanal porque filosóficamente es lo mismo que Bacus con su es una línea bien borrosa en Estados Unidos es hasta el 3% o sea si tienes menos del 3% de las cervezas que se venden en el país nadie llega a eso es demasiada chela Goose Island o bueno no sé Sierra Nevada por ejemplo tiene una cervecería enorme Boston Beer Company tiene otra cervecería gigantesca o dos creo en Estados Unidos pero son enormes o sea son del tamaño de Bacus casi son la mitad que Bacus creo una cosa así y tú dices pucha entonces ¿por qué es artesanal? no no yo creo que va más por parte del feeling de qué es lo que estás transmitiendo qué quieres hacer con la marca una marca industrial lo que busca es ser un commodity casi es una chela que le guste a todo el mundo que si te dice si pides una chela o sea como tráeme una chela el mozo sin pedir una marca te traen esa chela y te la vas a tomar porque es lo que esperas te la tomas ni siquiera estás atento a lo que estás tomando Sierra Pils en Cusqueña Cristal Batweiser Heineken lo que sean te tomaste te terminaste la chela nunca supiste que era una chela eso es una chela industrial y la artesanal va más por el lado de las variedades un sabor que te marque la IPA que tiene un montón de margador con los porcentajes tienes más porcentaje de alcohol cervezas oscuras cervezas ácidas entonces juegas un poco más con tu marca como cabeza de marketing una marca que tiene un montón de productos por el lado de la industrial hay mucha más gente que sabe que es Pilsen que es Bacchus Bacchus finalmente es la empresa pero la marca es Pilsen o Cristal y tú eres fan de Cristal o de Pilsen no eres fan de Bacchus acá es al revés tú eres fan probablemente la red de Ilsa es la que más te guste pero tú eres fan de Barbarian y también me gusta la IPA y eres fan de Barbarian porque es artesanal sí pero en parte también es porque por lo que la marca representa la comunidad representa como que emprendimiento la amistad también es medio cool sí es como que sincero es como que el capitalista sí pero por qué prefieres tenernos en una lata de Red Bull en la mano que te cuesta 8 lucas versus una lata de Volt que te cuesta 2 Brand y mencionaste algo que me pareció Cher que es que algo que es difícil con una marca de cervezas y probablemente con muchos otros productos de consumo es que el reto del inicio es hacer que te conozcan tuvieron como que sus inicios a una iniciativa de marketing o algo interesante que funcionó para sacar adelante y que muchas más personas lo conozcan creo que lo más importante fue como que armar una personalidad de marca tener o sea Barbarian que es Barbarian si fuera una persona como sería y que haría y a donde iría y que tomaría y que o sea como una personalidad que tú puedas sentir más personal y que todas sus acciones sean coherentes con esa personalidad o sea si ves a Barbarian no sé auspiciando el ballet nacional es como raro pero si lo ves en un concierto de rock si suena mucho más entonces yo creo que va por ahí un poco tener un poco la personalidad de la marca y ganarse ciertos nichos probablemente y que el boca a boca probablemente lo exponga un poco más comenzar siendo tú mismo tus patas van a ser tus fans y después tus patas le van a recomendar a sus patas y el boca a boca súper fuerte porque es el mejor marketing que hay ahora que estamos con ZX estamos viendo los arquetipos de marca no sé si han visto esto hay dos arquetipos de marca y todo esto y define un poco la personalidad de la marca y lo hace más coherente a la hora de comunicarlo y probablemente estás haciendo más investigación del mercado de comportamiento de consumidores si el VI ahorita es que vamos a tener es incomparable ver no sé todas las estadísticas del mercado donde se vende más chela de este tipo y como es la gente aquí y todo ese no hubo esa información viene justamente por los costos de logística se van a desplomar pero todavía es un tema que nos tenemos que engranar a la máquina que no es tan fácil porque necesitamos estándares de otro nivel nosotros estamos en un nivel sub cero y tenemos que llegar a los niveles que ellos piden ¿y qué te hubiese gustado que te digan cuando están empezando? o sea ahora que ya es un caso de éxito ¿qué te hubiese gustado saber en un inicio que hubiese hecho que todo el camino sea más fácil? ¿qué consejo te harías después de sacar esa primera en el 2011? en el 2011 no sé confía 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 y mandate por lo que tú crees que es lo que lo que va a funcionar ¿no? o sea confía en tu instinto un poco chévere ¿verdad? sí creo que finalmente es eso no pensarla tanto la gente le da muchas vueltas creo a veces a las cosas para que se haga perfecto y también y también probablemente paciencia ¿no? porque algo que hablamos al inicio Santiago tú mencionaste que a veces muchos emprendedores muchos también jóvenes si es que la cosa no está andando a la perfección a los seis meses se rinden y hasta unos peor aún sienten que desde un inicio ya son como que el CEO y no tienen que hacer nada del trabajo duro y ustedes eran ustedes tres en la fábrica haciendo todas las funciones imaginables que creo que es algo que también hemos pasado nosotros en un inicio o sea yo no sabía nada de cámaras nada de videos yo no sacamos ni siquiera tuvimos sueldos hasta un año y dos meses creo no y también sobre las funciones ¿no? o sea somos una agencia de marketing digital hacemos producción de contenido y todo eso pero en un inicio era Santiago tomando las fotos con un softbox que él mismo hizo a mano y yo atrás con una luz así sabiendo nada y son como que cosas que muchas personas que digamos quieren empezar una agencia no pensarían en hacer o que estarían tal vez por encima de esas funciones ¿no? y creo que son cosas como que que tienes que hacer hasta que suceda nadie que suceda se las mandó sí y salvo después a hacer sacrificios también ¿no? sí sí al final yo creo que esos sacrificios o sea cuando miras atrás los he tomado sin darme cuenta ni siquiera porque más que sacrificios yo prefería que no se sienten como sacrificios claro o sea por ejemplo de nuevo eso que tú dices yo estuve seis meses sin sueldo nosotros también estuvimos un montón de tiempo de sacar ni un sol pero estaba feliz exacto y si había plata prefería comprar una cámara o comprar una compu a llevármela yo y gastármela en qué es que sí o sea el sacrificio ¿por qué? porque en vez de comprarte la cámara no te fuiste de ocasiones con tu flaca o sea yo creo que prefería estar metido de cabeza en la chamba sacándome el ancho sin ganar un sol que estar de vacaciones o sea en las vacaciones has estado pensando en la chamba si lo hablas dices qué huevón o sea quién va a preferir eso pero realmente es lo que sientes en ese momento ni siquiera lo piensas es a ver tengo que estar en mi chamba de 9 a 6 todos los días ganando un sueldo de puta madre o no ganando nada sacándome la mierda de que me despierto hasta que me voy a dormir si lo pones así en la mesa nadie va a elegir la segunda pero es lo que sientes en ese momento no es tuyo además estás haciendo algo para ti que va a crecer o haces lo que tú esperas y si no funciona no funciona pues regresas a hacer tu chamba que es tu segunda opción nunca fue la primera opción nunca nunca fue lo que preferiste hacer y aunque ganes menos probablemente vas a ser más feliz porque estás en control de todo estás haciendo algo que te gusta día a día creo que la felicidad también viene bastante por el hecho de estar mejorando en algo que te gusta tal vez al inicio eran malos haciendo cerveza si bien les gustaba la cerveza que hacían porque era chévere yo la hice pero si miras en el proceso que mal era la chela que hice el primer día pero como has mejorado creo que le vas agarrando el gusto y viene la pasión creo que muchas personas parten diciendo pucha no sé cuál es mi pasión pero yo creo que las pasiones se crean no se encuentran si no puedes comenzar siendo apasionado con algo porque no lo has hecho o sea como vas a ser apasionado de algo que no haces o que no haces o que no has probado claro es como que digas ala yo quiero ser futbolista porque me apasiona el fútbol nunca he pateado una pelota o nunca he entrenado seis meses al Lilo y he jugado un partido exacto o sea tú te vas haciendo tú te vas apasionando con lo que haces porque lo estás haciendo o sea y tienes que ser sincero también como que ala que loco yo decía por ejemplo porque con la universidad yo me acuerdo que era un desastre era súper desorganizado desmotivado y a tarde etcétera y con la agencia era todo lo contrario podía quedarme hasta las 2 de la mañana trabajando y no se sentía como trabajo entonces decía que raro que raro que esto que demanda tanto de mi esfuerzo, energía, concentración sacrificio etcétera no se siente como trabajo y me gusta entonces ya dices como que esto es lo que debería estar haciendo y acá me va a meter de lleno y regresando a lo otro de los sacrificios o sea es bien loco porque yo me acuerdo o sea el proceso de la agencia también tenemos 2 años nosotros tenemos mucho menos tiempo pero ha sido un crecimiento bien rápido y me acuerdo cuando estábamos en la casa de Diego decía ala cuando tengamos nuestra primera oficina voy a ser demasiado feliz y voy a estar demasiado contento luego tenemos la primera oficina y decía cuando tengamos esta otra oficina que es un poco más grande tengamos clientes un poco más conocidos voy a ser más feliz todavía y luego tuvimos eso y luego decía no cuando tengamos esta oficina de acá hay 3 cámaras va a ser increíble y ahora no y ahora veo las fotos de cuando estábamos en la casa de Diego o cuando estábamos en esa primera oficina o en la oficina anterior a esta y digo era igual de feliz que ahorita si en ese momento estaba igual de emocionado igual de feliz igual de motivado que el día de hoy entonces ya es como simplemente dejarte llevar por este proceso de encontrar lo que te gusta y como dices tú mejorar haciéndolo y eso es y ver a dónde te llega y mientras antes te mandas mejor porque tienes menos compromisos por otro lado que cumplir eso sí pero igual tienes que evaluarlo igual siempre hay un riesgo conciencia de qué estás haciendo no eso es lo que decíamos no es claro no sé ya renuncio pero si es si es encontrar lo que quieres es ver que que eres bueno también o sea si no sé pues dices ah quiero ser futbolista pero es una porquería jugando a fútbol no le vas a hacer pues no claro ya tienes 30 si no tienes 30 nunca fuiste bueno a fútbol no vas a ser el mejor este ahí no más juega con tus patas la pechanga del fin de semana pero o sea finalmente yo creo que vale mucho más la perseverancia el estar ahí el dedicarle horas más que Netflix más que Netflix y a Instagram ¿no? o sea eso es vas a ser mejor que el otro si es que te dedicas horas creo que es una conversación muy paja en verdad abrazo que hayas podido venir primera vez que tomamos chelas en el podcast creo que sí creo que ya estoy fidelizado a la comunidad barbarian ¿cómo describirías a la comunidad barbarian? la comunidad barbarian es alguien es gente que le gusta probar algo que no es lo tradicional no es lo común no es lo que haces todos los días quieres ir un poco en contra de lo que existe quieres darle la contra a hacer lo mismo todos los días este y es full actitud yo creo que si hay una palabra describe barbarian es actitud genial brazo gracias por venir hola yo soy Santiago y yo soy Diego y somos cofundadores de base media somos una agencia que ayuda a empresas que no tienen los conocimientos o la infraestructura para hacer actividades de marketing digital a adaptarse y destacar en el mundo de las redes sociales a través del manejo integral de su presencia en línea otras organizaciones comprometidas con destacar e invertir en plataformas digitales fallan más que nada por una oferta del mercado tienen que recurrir a diversos proveedores como una agencia de publicidad una productora una agencia de medios y muchas veces una agencia de relaciones públicas para en verdad abastecerse de todas las funciones necesarias para una estrategia de marketing digital balanceada y esto genera mayores costos mayores ineficiencias por tener a todos estos proveedores divididos en diferentes lugares y no tenerlos bajo un mismo techo en cuanto a los servicios que ofrecemos hacemos todo lo que mencionó Diego partimos por la estrategia y entendemos los objetivos comerciales y de comunicación del cliente una vez que tenemos un framework de trabajo bien definido pasamos a hacer una estrategia de comunicación y comercial para cumplir todos los objetivos del cliente encontramos las audiencias del cliente en las plataformas que deberían estar definimos cómo segmentar las audiencias hacemos estrategias de comunicación para ayudar a cada uno de estos públicos con los atributos o mensajes indicados definimos si el cliente debería hacer fotos o videos cuál debería ser la propuesta estética de la marca qué tipo de contenido o iniciativas deberían hacer en qué momentos con qué frecuencia con qué presupuesto y más o menos qué resultados podrían esperar en base a esa estrategia y en qué momentos una vez que tenemos toda la estrategia definida pasamos a producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de esta estrategia una cosa que nos enorgullece mucho es que estamos en facultades de producir nosotros mismos todo el contenido que formó parte de la estrategia hacemos diseños gráficos con un departamento gráfico y fotos y videos con un departamento audiovisual tenemos una casa productora in-house que hace 19 sesiones audiovisuales al mes entre fotos y videos luego una vez que tenemos listo todo el contenido que formó parte de la estrategia nos encargamos de la distribución de este contenido al público objetivo tenemos un departamento de medios que se encarga de idear o elaborar los planes distribución de contenido de nuestros clientes ejecutar estos planes y luego optimizar los resultados además de este servicio ofrecemos un servicio de desarrollo de páginas web manejo de identidad de marca y trabajo o gestión con influenciadores para complementar toda nuestra labor y exponenciar los resultados que podemos traer en todas nuestras campañas de comunicación dejando de lado los servicios la otra razón que nos diferencia a la gran mayoría de agencias es el equipo de trabajo que hemos construido nosotros hemos armado de manera liderada un equipo de 30 personas de entre 21 y 28 años de edad pues creemos mucho en las capacidades de los jóvenes para manejar estrategias para redes sociales nuestra generación ha pasado muchísimo tiempo en estas plataformas y las entiende a detalle y es por esto que hemos armado este equipo de trabajo joven dinámico y que nos ha traído resultados muy creativos e innovadores en todos nuestros trabajos estamos muy contentos de nuestros dos años en el mercado haber tenido la oportunidad de trabajar con empresas de diversos rubros desde banca retail salud construcción entre otras y habernos sabido poner en los zapatos de cada cliente para cumplir con diversos objetivos desde reconocimiento de marca recolección de leads para B2B ventas en e-commerce atracción de talento a la organización y más a futuro queremos seguir ayudando a nuestros clientes a triunfar en esta nueva era digital llena de constantes cambios y por eso los invitamos a conocernos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web basemedia.p en nuestras redes sociales y a visitar y a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima